La Contraloría General de la República entregó detalles sobre los procesos de investigación en contra de dos EPS y un hospital en Tumaco, en donde se presentan graves inconsistencias en contratos y manejos de recursos. Me preocupa la Contraloría que nosotros, básicamente, la mayor cantidad de hallazgos fiscales o de procesos de responsabilidad que se adelantan en el departamento están relacionados con los temas y los asuntos de salud, porque además el derecho a la salud, que es un derecho fundamental, que debe estar garantizado plenamente. Hoy nosotros hemos puesto en evidencia que parte de estas EPS tienen manejos irregulares de recursos, pagos a terceros e incluso han hecho pagos con recursos de destinación específica a otras actividades que no estaban contempladas en la UPC. De manera que aquí sí hay un llamado de atención importante a la Contraloría, no solamente para decir que hemos detectado todas estas irregularidades en el departamento, sino que ya nos encontramos adelantando procesos de responsabilidad fiscal, algunos por 10 mil millones, otros por 4 mil millones, que sin duda alguna van a tener un resultado pronto en materia de investigación. El Vicecontralor dijo que se decretaron varios embargos a las empresas prestadoras de salud en el departamento de Nariño. Es importante mencionar que estos procesos de responsabilidad fiscal que adelantamos contra estas administradoras de salud, de alguna manera ya se han generado o se han decretado medidas cautelares, situación que permite que a través de los embargos podamos proteger parte del patrimonio del que estamos hablando hoy, está en riesgo o presuntamente se pudo haber desviado. El Contralor Delegado para la Salud manifestó que las EPS desviaron los recursos de destinación específica para pagar contratos que para nada tienen que ver con la prestación del servicio de salud. Es el uso que se le da a recursos de la UPC por parte de algunas EPS. Es decir, la UPC es el recurso que destina el gobierno para el pago de la atención en salud, para pagar ambulancias, para pagar médicos, para pagar medicamentos, para pagar métodos diagnósticos, para la hospitalización de los pacientes. Y hemos evidenciado que estos recursos que son de esa destinación específica se han utilizado para pagar temas administrativos, intereses bancarios de préstamos, contratos de prestación de servicios y esto no está contemplado dentro de la norma. La Contraloría General de la República anunciará nuevos hallazgos sobre procesos de investigación en el sector de la salud para el departamento de Nariño.